Vamos a dejar este comentario un segundito, nos vamos a regresar con Leonardo Cabrera. Él está en Miraflores, todavía la gente está cabizbaja, meditabunda, pero con ganas de compartir con nosotros. Adelante, Leonardo. Sí, bueno, y seguimos encontrando aquí a personajes. ¿Cómo está usted? ¿Quién es usted, por favor? Yo soy Luis Gabriel, de acá de Lima, Beú. ¿Ya? ¿Ha visto el partido? Sí, he visto todo el partido acá. Y no estoy de acuerdo con todo el planteamiento del señor Juan Reynoso. Yo no deseo que no continúe con esta etapa. Por favor, señor Juan Reynoso, si usted es consciente, váyase. Señor Juan Reynoso, váyase. No necesito más de sus servicios. Señor Ricardo Cayeca, si usted está por acá, vuelva. Cuidado con los patitos, cuidado con los patitos. Vuelvo, vuelvo a Cayeca. Sí, tiene los patitos, tiene los patitos. Cuidado con los patitos. Hay un conejito y un patito ahí. ¿Cómo es? Nunca había brindado a ver con los patitos. ¿Usted le ha venido con la cerveza ahí? Venga, 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 venga. A ver, no se me vayan. ¿Cómo están? ¿Desde dónde vienen? Hay algunos que parece que hubiese ganado Perú, pero no. ¿Quién es celebrado usted? ¿Cómo están? No, ¿qué estamos celebrando? Yo vivo en San Isidro. ¿Qué celebran? ¿Qué celebran? Está molesta. Su rostro ha cambiado en segundos. ¿Qué pasó? Está molesta. O sea, ¿cómo te explico? Perdimos todo por la decisión Reynoso y no poner a esa persona, al jugador que vino de Dinamarca. ¿Ya? Ya, pues. Sería Sony. ¿Lo trajeron para qué? ¿Para que se siente en la banca? Un poquito de respeto. Ni en la banca, estoy bien. Ni en la banca. Yo me quedé con las ganas de decir gol. Como los 33 millones de peruanos que vivimos aquí. O sea, hello. Hello. Todo bien, todo bien. ¿Ya? Yo estoy saliendo para el mundial que es en Estados Unidos, mira. Hello. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice el entrenador? ¿Te puedo decir algo? Sí, claro que sí. Cuidado. Te voy a bromear toda la noche. No, no, no me lo bromeo. ¿Aguántas o no vamos a aguantar? Sí, sí. ¿Aguantas o no? ¿Tú crees que ha ganado Perú? Sí. Habla tú. ¿Tú crees que ha ganado Perú? Sí, sí, sí. Le ha ganado. Yo quiero saber cómo vio usted el partido. Ah, gordita. ¿Tú crees que ha ganado Perú? No, no, no. No está todo bien. Bueno. Mientras Leo y el amigo... Tiene que aprender el idioma, Leo. El idioma, claro. Sí, yo creo que hay que ahí tener un poquito de manejo. Está sazonado, está sazonado. Sí, sí, bien sazonado. Seguimos en el estadio, ¿no? Porque Vanessa va encontrando hinchas, opiniones que son bien interesantes. Da mucho que pensar. Lo más bonito, ¿ah? Gente que ha venido en familia del interior del país al estadio. Vanessa, contigo, pero de todos lados del Perú han estado. Así es, seguimos conversando con los hinchas porque están bastante decepcionados. Usted, caballero, ¿de dónde ha llegado? Muy decepcionado. Vengo de Cercao de Lima, pero soy de Piura. Soy de Piura. ¿Qué sensación le ha dejado a este partido? Ah, sí, no, con mucha molestia. Una, no sé, como que si no tuviéramos equipo. Los titulares... ¿Y qué pedimos como hinchas? No, que cambien de entrenador. Que cambien de entrenador. Estamos muy decepcionados del equipo. Y tenemos jugadores para seguir adelante. Tenemos jugadores, pero que cambien de una vez de entrenador, por favor. Así es, pero vamos a seguir conversando con los hinchas porque acá también tenemos los hinchas que están en la tendencia con el patito y creo que tiene la selección. Ahí está, con su hinchita de Perú el patito porque es la tendencia el día de hoy. Ha sufrido el patito. Ha sufrido el minuto a minuto, sí. Sí, la verdad que andábamos tristes con una derrota de Perú, pero bueno, por ahí al menos seguimos a Messi. ¿Tiene la esperanza de que gane el hinchito de Perú? Sí, al menos una cera. ¿Ya que le queda al hinchito de Perú? ¿Y ahora cómo dice usted? Bueno, he gritado los casi goles, ¿no? Pero al menos ahí con una sensación, sí, igual. ¿De qué parte viene? Desde Chimbote. ¿Ha viajado desde Chimbote? ¿De Chimbote? Desde Chimbote. Vamos a encontrar, muchísimas gracias. Vamos a encontrar a más hinchas, caballero, ¿qué tal? ¿Qué sensación me dejas contigo? Bueno, unos temas bien puntuales es de que Reynoso... ¡No, lágrate con Chesmere! Estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Muy de acuerdo con eso. O sea, mira, en el segundo tiempo, con los cambios que ha hecho, Reynoso demuestra que se ha equivocado tanto con Polo y con Loyola. Y otro caso muy importante también es de que lo mete de 10 a André Carrillo y lo vota a un 10 que de verdad es 10, que es Quispe, ¿no? Es algo que no se entiende. Planteado mejor al equipo, entonces. Acá tenemos más hinchas, pero no sé de qué parte nos vamos a jugar con la banderita, porque siempre para alentar. ¡Fuera Reynoso! Chorrillos, decir que la selección no tiene cambio y creo que despedida a Reynoso. Bueno, todo el estadio ha coreado fuera Reynoso. Y un saludo para mis padres y una promoción para el Perú Concert. ¡Gracias! ¡Bien! Aquí tenemos a Mónica Pedro y vamos a compartir también en breve este enlace con Fernando Agusti. Quizá ya nos acompañe, aquí nos hemos encontrado con él, porque es un experto aquí en fútbol y vamos a compartir también este enlace. Nosotros vamos a dejarlos con él para que les lleve todos los detalles de lo que ha sido el partido del día de hoy. Argentina se había... La gente está molesta, ¿no? Está molesta. ¿Ustedes qué cosa quieren decir? ¿Qué cosa quieren decir en este momento? Ah, que fuera Reynoso. Fuera Reynoso. ¿Qué les ha parecido lo que ha pasado hasta aquí con la selección? Es mucha diferencia entre el periodo de Gareca y lo que demuestra la selección. La verdad que no hay ataque, no hay goles. Muy pésimo, ¿no? Así no podemos ganar. Los partidos se ganan con goles, si no, estamos perdidos. Correcto. Bueno, ¿qué piensas de lo que ha pasado hoy día? No, lamentablemente estamos pésimos. El técnico está muy pésimo. Debe presionar más con la juventud. Hubiera empezado con la juventud, con Grimaldo, con Reina. Hubiera atacado más. O sea, te hubiese gustado que empiece con los que terminó jugando. Exactamente. Hubiera presionado mejor. Pero Venezuela está mejor que Perú ahorita. Mira, ha ganado a Chile. Venezuela ha hecho un partidazo. Nosotros hubiéramos ganado. Yo quisiera que se vaya Reynoso. Nada más que regrese, ¡tiro a Reca! ¡Ahhh! ¡Stopo! ¡Suscríbete al Yousí!